Bueno, mi nombre es Mónica Loaiza, trabajo dentro de la dirección de promoción de PromPerú, como especialista de inteligencia de mercados. Y, bueno, quiero comenzar hablándoles, bueno, dándoles un poco de información general, aunque Milagros ya se los adelantó. El EFTA, ya lo mencionó Milagros, el EFTA está conformado por cuatro mercados, pueden ubicar dentro del mapa, ¿no? Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, que está, bueno, es un mercado muy pequeñito. Bueno, es un mercado pequeño, como lo pueden ver, ¿no? Todos están dentro de Europa. Perfecto. Ahora, estos mercados, si bien están dentro de Europa, no forman parte de la comunidad europea. Sin embargo, muchas de las normas y leyes que ellos tienen o poseen, sobre todo para el acceso al mercado, se rigen en base a lo que puede dictaminar la comunidad europea, que eso lo van a ver más adelante con Claudia, seguramente. Pasando a lo que es el perfil del consumidor en sí, hay diferentes formas de definir un perfil de consumidor. En el caso particular, de acuerdo a la experiencia que tengo, lo puedo definir a través de cuatro factores o características. Primero están las características demográficas, van a decir, la población, datos de la población, mortalidad, natalidad, grupos etarios. Las económicas, no, muy importantes para nosotros, sobre todo, que queremos vender un producto. Las tecnológicas, no, cuánto tiempo están las personas en promedio utilizando internet. Y el estilo de vida en sí. Comenzamos con las características demográficas. En general, este bloque, como pueden ver, cuenta con incluso menos de la población que cuenta el Perú, pero es una población que tiene mucho dinero. Es decir, que puede pagar, darse el lujo de pagar un precio alto para un producto, siempre y cuando cumplan con ciertos estándares de calidad. Si pueden ver, la expectativa de vida está en un promedio de los 80 años. Sin embargo, el crecimiento de la población, en algunos casos, sí sobrepasa el 1%. ¿Qué quiere decir esto? O en conclusión, ¿qué podemos sacar de esto? Que es una población que está envejeciendo rápidamente, y que por ende, en unos 5 o 10 años, van a necesitar productos que cubran las necesidades de una población mayor. Entonces, eso hay que tener en cuenta en estos casos. Ya vamos sacando por ahí algún tipo de conclusión analizando estos datos. En el caso de las características económicas, como ya lo mencioné, son economías que tienen un ingreso promedio anual bastante alto, como ven, bordeando los 50 mil dólares. Es una economía que ha tenido un buen crecimiento a pesar de la crisis europea que se ha dado en los últimos años. han sabido sobrellevarla. Y en algunos casos tienen la inflación hasta negativa. Quiere decir que los precios, en lugar de aumentar, han disminuido. Porque tienen un buen uso de sus recursos. En cuanto al uso de la tecnología, acá hablamos un poco, bueno, esto ya es algo globalizado, el uso de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. está bastante expandido. Es por ello que muchas empresas utilizan estos medios ya para hacer su publicidad, promoción. Y se ha visto también el incremento de las compras online, a través de internet, es decir, sea desde la PC, desde una laptop, desde una tablet o desde el celular. Es un uso que ya está muy utilizado. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y es mucho más cómodo realizarlo. Ya no hay tiempo. La vida es muy agitada. La vida es muy... Necesitamos ahorrar tiempo. Entonces, las personas ya no tienen la necesidad de ir hasta un centro comercial, hasta una tienda y con un clic hacen la compra y ya llega a su domicilio. ¿Verdad? Y finalmente, en cuanto al estilo de vida, ya enmarcamos un poco de las otras tres características dentro de esta. ¿No? Son, como lo dije, son consumidores que tienen una alta apreciación por productos de calidad. Pueden pagar el precio, no hay ningún problema, pero tienen que cumplir con los estándares que ellos requieren. El precio es importante, pero digamos que entre el precio y calidad, la calidad es lo que va a primar. Hay un incremento de demanda de productos convenientes. Quiere decir, como lo comenté hace un momento, el estilo de vida es muy agitado. No hay tiempo, no sé, para cocinar, para hacer preparaciones diversas. No hay tiempo, prefiero que ya todo esté 15 minutos al horno, me voy a la ducha, regreso y ya está. Una cosa así. Demanda de productos sostenibles, sostenibles socialmente, sostenibles con el medio ambiente. Eso también saben que puede incrementar el precio, pero no hay ningún problema. Ellos lo pagan, ¿no? Siempre que se cumpla con lo que ellos requieran. Ahí he puesto también la asimilación de productos exóticos. Como lo comenté en una de las primeras diapositivas, es una población que se está avejentando. Vale decir que están requiriendo mano de obra de otros países, más joven. Por ende, esas personas que vienen de otros países, traen consigo sus costumbres. Y es por eso que ellos van probando, digamos, sabores. Están abiertos a probar nuevos sabores, sobre todo hablando en cuestión de alimentos. Pero también hay mucha población dentro de estas comunidades que ya está saliendo a realizar viajes, no solo dentro de Europa, sino también fuera. Asia, Latinoamérica, África. Entonces, también van adquiriendo ese tipo de costumbres. Luego está la preocupación por la salud. Lo vuelvo a comentar, es una población que se está avejentando. Entonces, digamos, requieren productos que brinden un mayor bienestar para su salud, que prevengan ciertas enfermedades, presión alta, colesterol, diabetes, etcétera, ¿no? Es una población que realiza mucho tiempo de ejercicio, que brinda bienestar, y por ende necesitan, de repente, ropa deportiva, ¿no? Textiles técnicos, por ahí hay una posible opción. Y bueno, he puesto la necesidad de buscar vestimenta abrigadora, porque en realidad, sí, si ustedes han visto en el mapa, están ubicados dentro de la zona norte de Europa. Y esta zona, pues, tiene temperaturas muy altas y es una oportunidad clave, como ya lo van a ver también, que estamos ingresando productos de fibra de lana de alpaca. Entonces, vamos por ahí estudiando un poco estas opciones. En cuanto ya al comercio en sí, entre Perú y este bloque económico, bueno, ya lo mencionó también Milagros, tenemos un tratado de libre comercio firmado en el 2010 y que entró en vigencia con tres de estas economías en el 2011 y en el 2012 con Noruega. Es un bloque que representa el 7% del total de nuestras exportaciones, siendo Suiza el principal recaudador, digámoslo así. Pero como pueden ver también en el gráfico, desde la firma de este tratado, desde que entró en vigencia, las exportaciones están cayendo. Esto no quiere decir que hayamos hecho algo mal o que, bueno, nosotros tengamos la culpa, etc. Valga decir que, como usted lo ha puesto ahí, los productos que más enviamos a estas economías son los productos tradicionales, principalmente minerales. Y, pues, el precio de estos minerales, oro, plata, cobre, en los últimos años ha caído, ¿no? Son precios que están regidos en las bolsas de valores internacionales y que contra eso nosotros no podemos hacer nada. Entonces, como ven, la tendencia está a la baja principalmente por ese motivo. Sin embargo, hay que resaltar la parte positiva. Y esto es las exportaciones tradicionales. Es decir, las exportaciones con cierto valor agregado. ¿Y qué es la que nos interesa a nosotros y lo que realizamos en PROMPERÚ? Y básicamente promocionándolos, ¿no? Estas, si bien es cierto, es un monto de 34 millones, es algo pequeño todavía, están incrementándose poco a poco, ¿no? El referente, respecto al año pasado, se han incrementado en un poco más del 2%. Con productos principalmente textiles, ¿no? Textiles, principalmente hilados, hilados de fibra de alpaca. Tal vez no es una prenda de vestir todavía final, pero estamos ganando cierta presencia, ¿no? También podemos encontrar mangos, uvas frescas, y otros productos que también están entrando de a pocos, con montos pequeños todavía, están los espárragos, las huevas de pescado, incluso productos ferreteros como broca, ¿no? Entonces, hay oportunidades, estamos ingresando poco, estamos empezando a perder el miedo, aparentemente, entonces es algo positivo. En esta parte de comercio potencial, un poco les explico esto. Esto trata de decirnos, el monto que está ahí referencial, viene a decir, el monto que importaría en este bloque del Perú, si es que dejara de comprar al mundo, y lo que Perú les vendería a este bloque, si es que dejara de exportar al resto del mundo. Más o menos esa es la analogía. Y como ven, pues, solamente ha listado creo que 15 o 20 productos, en realidad es una lista mucho más grande, pero sectores diversos, ¿no? Desde textiles, prendas de vestir, cobre refinado, uvas, frisos para parquet, joyería, ¿no? Productos diversos hay. Ahora, el cómo y el a quién ya depende de nosotros, de ustedes, los empresarios, o los potenciales exportadores, ¿no? Ya para terminar, quería mostrarle acá productos finalizados, terminados, que se venden dentro de estos mercados, al consumidor final, en los cuales se utilizan insumos, no necesariamente son peruanos, pero que nosotros tenemos dentro de nuestra oferta exportable, ¿no? Tenemos snacks, como el mango deshidratado, o los arilos de granada, también deshidratados, ¿no? para comer mientras está trabajando, está caminando por la calle, qué sé yo. Les hablaba de los productos convenientes, hay una tarta de langostinos ahí, lista para ir al horno, mix de quinoa con salsa de mango, barras de cereales, mermelada, salina de maca, y productos textiles diversos. Entonces, les vuelvo a repetir, las oportunidades existen, están ahí, solo hay que saber cómo llegar y hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Y finalmente, les quería presentar esta web, supongo que, bueno, creo que ya todos la conocen, ¿no? Nuestro CISEX, nuestro portal de información, dentro del cual se encuentra el portal de inteligencia de mercados, que es la subdirección bajo la cual yo trabajo, y en donde pueden encontrar información diversa para su uso. Tenemos diversidad de documentos, desde revista, boletines, informes especializados, infografía, etcétera. En sí, mucha información de valor que les puede servir a ustedes para tal vez animarse a dar un primer paso a exportar o conocer un poco más algún mercado a fondo. Con esto a cabo, muchísimas gracias y dejo a mi compañera que continúe. Gracias.